El psicólogo Ludendor Suze Montella registra un aumento de sus atenciones en pacientes con problemas de depresión, trastornos de ansiedad el año pasado. Lo que más incidió es que los pacientes cayeran en depresión debido a la pandemia del COVID. La depresión se ha incrementado hasta un 35%, al menos en la clínica, fue lo que prevaleció. Y en segundo lugar tengo la ansiedad, pacientes con trastornos de ansiedad, incluso con pánico, fueron muy frecuentes estas atenciones en la clínica de psicología integral. En tercer lugar fueron los trastornos del comportamiento en los niños, que tienen muchos problemas de conducta y los padres lo confunden como hiperactividad. Cuando se hace la evaluación se da cuenta uno de que lo que está incidiendo es el entorno familiar y el niño no tiene nada de hiperactividad, entonces hay que trabajar con la familia. De acuerdo al diagnóstico, antes de llegar al diagnóstico, vemos el estudio familiar, los antecedentes familiares, antecedentes personales, y lo que más incidió para que estos pacientes cayeran en depresión fue los problemas del COVID, que no se han superado, muertes por COVID, ansiedad por miedo a poder contagiarse otra vez. La migración también generó bastante ansiedad y depresión y también algunas cosas como ya secundarias en la adolescencia, los cambios hormonales que pueden suceder en estos pacientes. Montiel le recomienda a las personas que están pasando por este padecimiento buscar ayuda con un especialista. No tengan miedo de ir al psicólogo, usted elimine los estereotipos, no le haga caso a la gente de que usted está loco o que va a ir a un psicólogo para qué, que le den consejos. Los psicólogos no damos consejos, los psicólogos trabajamos en la patología y en los problemas mentales de los pacientes y damos tratamiento psicológico, hacemos que el paciente cambie su perspectiva y su panorama de ver la vida. De eso se trata la psicología. Noticias 12, Darlen Tellez.